En lo que la conferencia se ve en el proyector, en el monitor, perdón, en lo que se proyecta el monitor, el tema va a ser la parásis cerebral y primordialmente hablar de espina y extremidad inferior en las manifestaciones musculoesqueléticas. Los objetivos son hablar primordialmente de la espasticidad y los cambios de postura y ambulación en estos pacientes y vamos a hablar del racional y por la hemogenología y los cambios que se ven en estos pacientes. La parásis cerebral es una cuestión muy prevalente y estamos viendo un aumento en incidencia porque nuestros niños prematuros están sobreviviendo y estamos viendo niños ya hoy en día, esa definición de prematura 34 semanas ya casi ni se considera ser prematuro, ahora estamos viendo niños de 24 semanas, 26 semanas y eso significa que la sobrevivencia también está aumentando, eso significa que el parásis cerebral es un tema sumamente importante para los radiólogos y a modo de... es interesante la historia de la parásis cerebral porque tiene unas connotaciones sociales y la manera en que se ha manejado la percepción de estos pacientes. Empieza con la división en 1843 con el cirujano inglés, doctor William Lido, que pensaba que era solamente relacionado a un proceso de asfixia en el periodo prenatal inmediato o perinatal. Es interesante que Sigmund Freud tiene muchos artículos importantes sobre la parásis cerebral previo a que se interesaran en cosas tan o igual de interesantes en el futuro, pero él probablemente tiene una de las decisiones más importantes y disculpen mi alemán, pero infantil cerebran... ferebral mund. Él lo que dijo, no, la parálisis cerebral es realmente una manifestación de cosas que pueden ser multifactoriales y es simplemente resultado de cualquiera de estos insultos. Pero vamos a mencionar algunos de ellos. Saber que en el siglo XIX una vez se identifican estos pacientes, el cuidado era enviarlos a un asilo y separarlos de la sociedad pensando en que su desarrollo intelectual era igual al desarrollo, era paralelo al desarrollo motor. Eso empieza a cambiar un poco una vez ortopedistas y neurologos empiezan a tener clínicas más holísticas, es tratar de integrar los ortopedistas al mejorar la postura, la ambulación, empieza a haber un cambio en la percepción de estos pacientes y el tratamiento cambia. Un paciente famoso es Christie Brown, que era un escritor y pintor irlandés y el que escribió su biografía, Mi pie izquierdo, donde se hace la película en 1889, una cosa así, que también ganó un Oscar, que te dice, él era una persona brillante, mujeriego, la biografía es una cosa increíble, pero te deja saber que los pacientes de parálisis cerebral pueden ser unas personas muy funcionales, simplemente las restricciones de ambulación y cuestiones motoras van a lo largo de la vida. Entonces la misión de los médicos es mantener función y nosotros somos parte de todo ese proceso. Se usa mucho el término, es como un paraguas, ¿no? Es un término que define múltiples cosas que pueden causar la parálisis cerebral. Tienes la prematurez que te va a causar infartos cerebrales, periventricular ocomalacia, asfixia intrauterina, las infecciones neonatales que pueden dañar daño a estos centros supratentoriales y muchas otras causas. Por definición, no es un daño progresivo o contagioso al cerebro, sin embargo, como es un cerebro en desarrollo, lo que se va a ver luego es que el daño a estas zonas motoras se va a manifestar con espasticidad y contractura. O sea, empieza un proceso que empieza de dinámico a flexible y luego puede progresar a algo rígido. No se lo van a creer, pero me están llamando por teléfono ahora mismo. Y como ya he dicho, la incidencia de estos casos ha aumentado. Típicamente va a ser una espasticidad diplégica porque está asociada la prematurez y la hidrocefalia y el daño a los centros periventriculares son los más afectados. O sea, que va a ser de extremidad inferior a las manifestaciones. Obviamente puede ser también hemiplejica, en el caso de que sea un insulto unilateral o más comúnmente cuando vemos algo más difuso, aunque este caso era un caso de posible infección con citomegalovirus, por la presencia de calcificaciones y luego todos otros cambios asociados a la dimorfía del cerebro. O en pacientes nuevamente la prematurez con pacientes con lesiones congénitas, congénita de la afragma de hernia, requería extracorporeal membrane oxygenation, necesita anticoagulación y aquí vemos estas zonas hemorrágicas, colecciones múltiples. Así que como han dicho, una vez ocurre el daño a nivel supratentorial, el control de los reflejos a nivel espinal está completamente perdido. Quiere decir eso que estos pacientes van a completamente tener un aumento en tono muscular, se van a tener las espasticidades. Tienes estos músculos que están completamente, constantemente contraídos, lo cual va a causar debilitación, elongación de los tendones. También tiene problemas sensoriales asociados a esto. Y finalmente sin intervención y cuidado van a acabar con contracturas y encamados. Es importante saber que no solamente es un proceso gradual, pero los niños se ven bien hasta que empieza la espasticidad, que empieza a ocurrir seis meses, un año y medio luego de que ocurre el insulto inicial. Y todo está basado, todos los cambios musculoesqueléticos están basados en esto, en el desbalance de la zona. Si somos capaces de mover nuestra extremidad es porque tenemos flexión y extensión. Los grupos de músculos que están mayormente afectados son los músculos paraespinales. Hay una hiperextensión de la espina. A nivel de cadera, los flexores y aductores, rotación interna y contractura en flexión. A nivel de rodilla, los isquiotibiales, contractura de rodilla. A nivel de gastronemia y solio, planta de flexión o el pie en equino. Y estas son las manifestaciones. Ahora, imagínense que todo está ocurriendo simultáneamente, entonces tienen los problemas de ambulación. Estos pacientes son los que desarrollan el caminar en tijera. Y no es difícil identificarlos. Lo importante es que cada paciente es un paciente individual, que puede tener combinaciones múltiples de estas lesiones y eso determina cómo va a ser el manejo. Voy a hablar brevemente de la escoliosis. También sé que vamos a tener una conferencia sobre escoliosis por otro profesor importante, doctor Schmidt. Así que no voy a cruzar fronteras y voy a tratar de mantenerme en mi línea. Gracias, profesor. Yo creo que lo más importante es recordar que la escoliosis en pacientes con neuromusculares y con parálisis cerebral es diferente a la escoliosis idiopática, que típicamente es la forma de S. Estos pacientes típicamente son la forma de S. También la presentación es mucho más temprana, la progresión es mucho más rápida. Interesante también que continúa más allá de la madurez esquelética, que generalmente la escoliosis idiopática se detiene en ese momento. Y los niños son más afectados que las niñas comparado con la escoliosis idiopática. Y no es difícil identificar un paciente con parálisis cerebral, aunque no tenga la historia de una vez. ver la radiografía. Aquí pueden ver la progresión. En este paciente en particular de los 4 años de edad hasta en un periodo de 6 años, tiene una levocorvatura aumentada, severa. Y ven que el paciente ha estado sentado porque ya no es un paciente que se puede levantar. El tratamiento generalmente va a empezar con terapia física y el uso de ortóticos. Pacientes con escoliosis típicamente van a tener un ortótico, un brace que le permite tener control en el plano coronal y a la vez proveerle aumento en flexión para disminuir la extensión en la espalda. El objetivo de la cirugía es tratar de continuar el progreso o de tener ya una escoliosis en el caso de que sea rígida. Y generalmente ya la intervención está indicada en pacientes que están alrededor de 40 a 50 grados de curvatura. Una cosa importante también es que no ocurre frecuentemente, pero es algo que hay que tener presente y es que esa hiperextensión espinal también tiene efecto en los procesos posteriores y va a tener la posibilidad de tener espondiloleisis y espondilolistisis, particularmente a nivel de L5 y S1, como en este caso. Esto va a ser donde mayor, la cadera es donde mayor tiempo voy a pasar a hablar porque es algo que se está haciendo mucho énfasis. La ambulación requiere todo, requiere espina, requiere cadera, requiere todos tus extremidades inferiores, pero la cadera puede ser una de las extremidades más importantes para proteger la ambulación. Como diría Shakira, hips don't lie, so watch out. Ya es importante saber que la función motora del paciente va a determinar lo que ocurre con las caderas. Niños que son capaces de caminar independientemente a la edad de 5 años, generalmente no van a dislocar. Los pacientes que también son capaces de levantarse voluntariamente ya para los 3 años de edad, no van a tener manifestaciones tan severas como los pacientes que no son capaces de alcanzar estas... ¿Cómo se dice? Milestones. Estas metas de edad. Así que es importante monitorear a estos pacientes y se hace mucho énfasis en las clínicas de rehabilitación. Y pacientes que no caminan ya para los 7 años están dislocando la cadera, lo cual puede ser algo muy doloroso. La Gross Model Function Classification Score in Children es la escala que se utiliza mayormente y es una de las más útiles porque es sumamente sencilla. Grado 1, el niño camina sin limitaciones. Grado 2, camina pero necesita apoyarse, agarrar la baranda de la escalera. Nivel 3, necesita ya un ortótico pero no va a ser un ortótico de motor. Nivel 4, hay algún grado de movilidad pero necesita algo eléctrico que lo ayude. Nivel 5, ya está encamado. Y recordad, estamos hablando de un proceso que es progresivo. Pacientes que están en grado 1 y grado 1, uno quiere preservar función y mantenerlos en 1 y 2. Ahora, ¿cómo hacemos eso? La radiografía, nuevamente, la radiografía convencional es donde comienza todo. Particularmente, la radiografía de cadera en plano frontal. También hacemos la lateral, front lateral views, pero la frontal es particularmente importante. Recordad que hay ciertos retos porque con las contracturas de cadera, la hiperextensión, la lordosis relacionada a eso, posicionar a los pacientes es difícil, entonces hay que ser muy disciplinado con los técnicos. Hay que pasar tiempo con ellos y decirles, es difícil, pero tenemos que tratar de ser consistentes. Porque cambios de rotación y obliquidad pueden cambiar mucho a las medidas. Las dos medidas más importantes van a ser el acetabular index, que todos estamos familiarizados, que es la medida de displasia de cadera y algo muy simple también, que es el primary migration index. Eso es una medida utilizada para monitorear los niños a riesgo de subluxación y progresión a dislocación. Simplemente recordad que las radiografías son fantásticas, pero hay limitaciones de dos dimensiones. Una de las cosas típicas que se describe en los niños con parálisis cerebral en su radiografía de cadera es que tienen coxa válida, un aumento de más de 135 grados del cuello de fémur, etc. Hay que considerar que eso probablemente no es algo anatómico, es más bien visual, porque estamos limitados por la rotación interna y el aumento en la anteversión femoral. Un poco más acerca de eso. Y la rotación, la anteversión femoral es simplemente cómo está orientado en el plano axial nuestras caderas. Si ponen sus dedos de esta manera, imaginen que estas son sus caderas, imaginen que tener rotación interna, noten cómo cambia de una L invertida a casi algo que se ve completamente vertical. Y es lo que estamos viendo en la radiografía. Es sumamente difícil de determinar porque nuestras radiografías no permiten ver la región de los cóndilos. Entonces dependemos de... Hay personas que han utilizado ultrasonido y como todo, si es tu herramienta consistentemente la que puedes utilizar y te sientes cómodo, es igualmente efectivo. Pero para nuestras prácticas generalmente va a ser tomografía o resonancia. ¿Qué efecto mecánico tiene la anteversión femoral? Bueno, nosotros caminamos... Caminar efectivamente requiere que nuestras rodillas y nuestros pies no choquen unos contra otros. Hablamos de caminar en tijeras. Imagínense mecánicamente si la anteversión femoral es tanta que sus rodillas se estrellan contra la otra rodilla en el caminar y estos niños se caen mucho. Imagínense también que con la posición en equino están caminando siempre en puntitas y con los dedos gordos apuntando hacia el centro. Eso es lo que hace un aumento en la anteversión femoral. La definición... Y como todas las cosas en radiología pediátrica, hay una evolución en edades y es por la cual la radiología pediátrica es tan interesante. Uno tiene que poner todo en contexto del paciente. La anteversión femoral es generalmente de 30 a 50 grados cuando nacemos. Después disminuye a nuestra edad y ya debemos estar en 8 a 15 grados. En niños con parálisis cerebral tiene un promedio de 55 grados. Nuevamente. Y eso es algo que los cirujanos tratan de reconstruir para mejorar la ambulación. No voy a hablar mucho del índice acetabular. Todo el mundo está familiarizado con ello. Necesitamos una buena línea horizontal a través del cartílodo trirradial. Eso nos da nuestro horizontal. Perpendicular a eso, buscamos el techo del acetábulo osificado que nos da la línea de Perkins y con eso creamos el ángulo de acetabular index. Ahora, para el índice de migración de Raymer, muy simple también. Está basado en cuánta superficie de la porción osificada de la cabeza del fémur está desplazada más allá de la línea de Perkins. Que es algo bastante sencillo y es interesante porque si simplemente de manera intuitiva decimos no, es algo menor, es algo moderado, es algo severo, al menos en mi institución me caen a golpe. Porque, como ven, la progresión... No, no es broma. No tienen idea de la que se ha ocupado. Bueno, parte de la verdad que hay mucha gente joven. Bueno, alguien me dijo cuando me contrataron, perfecto, estás calificado para ser profesor. Pero prepárate porque todo va a empeorar. Eso es cierto. Pero puede empeorar para bien. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente te vas a hacer... La manera en que funciona orgánica en las organizaciones es que tienes que echarle la culpa a alguien. Si ocurre algo, encuentras a alguien para echarle la culpa y ese se fastidia tanto que le echa la culpa al resto y trata de... Pues yo soy el culpable de que todas las radiografías leídas por 44 personas en caderas no estén reportando esto. Entonces, vas a reuniones, le explicas por qué tienen que hacerlo, le imprimen la paginita y obviamente se resuelve por una semana y no sé si ya me están llamando, pues se estaban quejando esta mañana sobre eso. Pero, bueno, volviendo a la radiología clínica y a la radiografía, recordar que los límites, el número mágico es más de 30 grados. Más de 30 grados es algo que hay que monitorear de manera más cercana en términos de índice de migración. Hay muchas clasificaciones y lo importante es saber qué hace su institución y qué hacen sus fisiatras y qué hacen sus ortopedistas. Nuevamente, para nosotros 30 grados de migración y dependiendo del estadio funcional del paciente es donde determinado el seguimiento. En la parte superior tiene... Y de nuevo mi... Flecha muerta, pero nada. La parte superior habla de la clasificación de DuPont, que son nuestros vecinos y han creado, los ortopedistas han creado esta clasificación de cómo seguir a sus pacientes. Un niño que está ambulando, que tiene menos de 30 grados de migración, probablemente no hay que volver a verlo mientras se mantenga bien. Ya, si tiene más de 30 grados, el seguimiento va a ser anual. Y así progresivamente. La siguiente tabla es la clasificación sueca. No utilizan tanto el Migration Index y también hay una clasificación australiana. Usted decida qué cosa le gusta, pero manténgase, sea consistente. Eso es algo importante. Ya hablamos un poco del proceso de femoral antiversion. ¿Qué ocurre mecánicamente con eso? Una vez tiene rotación interna, la contractura básicamente está empujando la cabeza de femoral superolateral y va a empezar el progreso de subluciación que va a progresar a la dislocación. La dislocación va a causar osteoartritis porque la cabeza de femoral se va a estrellar contra el acetábulo posterior y va a hacer todos estos cambios. Noten que puede ser un proceso que no sea doloroso, pero también puede ser doloroso. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿podemos intervenir? ¿En qué momento intervenir? Vemos al paciente cuando tiene 5 años de edad, vemos al paciente cuando tiene 20 años. Todo es un arte. ¿En dónde estamos el proceso? ¿Y en dónde podemos ayudar? Ya en este paciente que tenía su dilogación bilateral, si ven, no tiene acetábulo. Todo eso es una pared rígida. En este otro paciente, de 8 años a 10 años, pueden ver la progresión de la migración. Tiene displasia izquierda y ya empieza dos años después a tener displasia derecha y la formación de un sodocetábulo con la dislocación superior de la cadera izquierda. Otro paciente que tiene una variante de la parálisis cerebral y es que una cadera, la deformidad es en aducción, que sería la derecha, y es la que generalmente se tiende a dislocar en el windswept deformity, que es algo, no sé, lo que se llevó el viento en la cadera. Y luego, en la parte contralateral, vas a tener una abducción. También muy típico de estos pacientes. Este es un paciente que ambula. Este es un paciente que queremos proteger. Ahora empieza con aumentado el dolor en la cadera izquierda y ya pueden ver, está casi a punto de dislocarse. Entonces, es allí donde son los pacientes que vamos a evaluar la anteversión femoral para planear la cirugía. Y nuevamente, me estoy quedando corto de tiempo, así que apretamos a hablar rápido de la cirugía. Primero, lo no cirugía, como dije, se trata de usar terapia física, ortótico, dependiendo de cuáles son los grupos motores. Esto es un arte. Estas clínicas se dedican simplemente a preparar todo este equipo. Y lo otro es tratar de manejar el tono muscular a través de fármacos. Por eso me refiero a Botox, a bombas de Bacofen. Ahora, en términos de pacientes que ya requieren intervención quirúrgica, hay que pensar en qué estadio están. El nivel 1 de intervención quirúrgica empieza con tendón releases, soft tissue releases. Básicamente, estás tratando de elongar ese tendón que está completamente contraído para disminuir la actividad, o simplemente cortarlo para evitar que siga teniendo esta contracción, o transferir el tendón a una zona que sea más beneficiosa, generalmente hacia la zona contralateral. Al nivel 2, estás tratando de cambiar la posición del hueso, como ya veremos en algunos ejemplos. Y luego, ya cuando el paciente no ambula y está con mucho dolor, la medicina paliativa, recepción de cabeza de fémur, artrodesis, etcétera, etcétera. Como les dije, no voy a abundar en los términos de los métodos quirúrgicos. Simplemente la idea es, en aquellos grupos de músculos y tendones que están constantemente contraídos, quieres alargarlos. Quieres cambiarlos de posición al lado contrario, que va a crear un balance en el movimiento muscular. En el término de la osteotomía, la osteotomía clásica es la osteotomía derrotacional en varo. La manera en que un ortopeda me explicó esto es tan simple como esto. Si usted tiene, sus caderas están en valgo, y se están dislocando de manera superior, noten que si suma la fuerza a los vectores, en esta posición, ¿qué es lo que va a hacer el vector? Se va hacia arriba. Ahora, piense, cuando cambia en varo, una vez alineas en varo, el vector no solamente cambia de dirección, sino que se mantiene concéntrico hacia el acetábulo. Añade a eso, si tiene la displasia, vas a crear una osteotomía periacetabular, quieres bajar el techo, aumentar la cobertura, y tienes el bono de que puedes usar un pedacito del hueso que cortaste la osteotomía femoral y la pones en la cresta ilíaca. Y este es un ejemplo. En este caso en particular, recordar que puede tener muy buenos resultados, pero los pacientes van a recurrir. O sea, no es extraño ver que pacientes tienen múltiples operaciones, múltiples alargamientos de acuerdo a la necesidad del paciente. Y como les dije, a estos pacientes no los podemos quedar de por vida. De a un año a ser completamente normal, empieza a desarrollar coxa valga bilateral, empieza a tener displasia del lado derecho, finalmente se va a dislocar. Pero este paciente ha ambulado y no tenía dolor. Pero noten el patrón de seguimiento mucho más cercano. Y la familia también, de nuevo, está hablando de un niño de 5 años, decirle a la familia, no, ya, hay que empezar a cortar. Son expectativas importantes y proveerles esta información a los pacientes para que puedan comprender el progreso. Y nuevamente está la cirugía de Degas para la osteotomía pariacetabular, la derrotational ocio mis embaros bilaterales. Muy buenos resultados a través del tiempo. A los 8 años de edad ya está de nuevo a empezar algunos cambios de subluxación derecha. Noten el tamaño de esto, el trocante inferior por la contractura. Esto es el iliozoa que sigue halando la extremidad, pero ahora la manera en que se hizo la osteotomía es de hecho positivo porque mantiene las caderas sentadas en el acetábulo. Queda muy poco, así que voy a pasar a modo de pájaro y recordar que las rodillas están envueltas y es como si fuera una magnificación de todo el proceso de entesopatía, de entesopatía, del mecanismo extensor. En este paciente tiene, si no supiéramos mucho de él y no notamos un poco, no sabemos nada, y bueno, este es el caso más horrible de Oshkut Ladder, Cindy Larson y Johansson. Pero es un paciente con parálisis cerebral y noten los resultados de la cirugía. Si notan en este paciente, la rótula es una fractura que no estaba sanando y sana ya en un proceso más maduro el proceso, hay un realineamiento del tubérculo tibial, muy buenos resultados. Recordar que este era un paciente dipléjico, el proceso se hace bilateral y es chistoso cuando si tienen la oportunidad de ver que son dos equipos de ortopedistas, uno está en un lado y uno está en el otro, para tratar de disminuir, pues estos pacientes pierden mucha sangre. Estas cirugías no son, no es que no sean elegantes, son bastante envueltas. Así que, y este es el lado contralateral. Muy rápidamente, la plantaflexión en pacientes de parálisis cerebral crea esta deformidad en equino y típicamente va a ser con equinovalgo, quiere decir que los niños van a caminar con la parte interior del pie y la corrección a esto es tratar de aumentar la columna lateral que va a tratar de estabilizar el ángulo, si lo notan aquí, el calcaneo valgo, lo que causa es acortamiento de la columna lateral, se hace una osteotomía de calcaneo que elonga esa porción y estabiliza la parte medial y pueden ver los cambios en términos de la alineación del pie. El equinovara es menos común en pacientes con parálisis cerebral, pero ocurre. Todo depende de las necesidades del paciente. En este caso en particular se decidió hacer una triple osteotomía, corregir una deformidad de flexión del first NTP, del primer metatarso falangeal joint y hacer una transferencia de tendones de la parte interior a la parte lateral para estabilizar la ambulación del paciente. Finalmente, recordar que todo esto es un espectro, que vamos a ser parte del cuidado de estos pacientes a largo plazo y lo importante es proteger la ambulación. La parálisis cerebral tiene unas presentaciones solamente al lado del hueso y de postura y ambulación, pero también hay un componente igualmente importante que es la parte cognoscitiva y las dos cosas van a la mano. El bienestar del paciente va a estar ligado a que pueda hacer las labores de día a día y también estimular el desarrollo intelectual. Y lo importante, como dije, es verlo sonreír y desarrollarse y crecer y jugar. Yo creo que es lo bonito de la radiología pediátrica. Y con eso he dicho, muchísimas gracias. Gracias.